Hola, muy buenas a todos, soy Desti de nuevo y hoy vamos con el tercer capítulo de Happy Wheels A ver, hoy vamos a ir a lo... venga, a lo más votado Coño, a aquí, lo más votado Vamos a ver Votel run, wow Parece que se ha puesto de moda los Votel run ahora Hostias, hostias, hostias No, 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 no Y que sigue el niño A ver, vamos a seguir Ha probado otra vez A ver Vamos, 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 vamos No, 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 no Oh, 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 oh Dios, Dios Vamos pa No Pero ¿Cómo se ha quedado el tío? Bueno, para mí ha sido épico No cruces la línea No cross the line A ver Hostias A ver Si voy así Hostias, y sigo vivo Olé A la primera Ay, el niño Tengo cara de NPI Pero bueno Time Traveler 3 Estoy así probando mapas al azar Hasta que vea Vamos ¿Esto qué es? Esto... Hostias, hostias Ah, coño Que eran decorados ¿Y ese también? ¿Dónde vas? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Voy a tomar por culo esto Otro run spray Este ya lo he hecho A ver Este Con el padre del año Hostias, 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 hostias Venga, vamos A una rueda A una rueda Olé Cuidado que te matas Oh, yo he sobrevivido Ahora tenía el niño La cabeza Imposible Imposible Eso me ha dado una idea Ahora cuando acabe esto lo haré 3, 2, 1 Vamos Fuera Vamos El asalto olímpico Joder Brazos alto Ah Bueno, no pasa nada Los brazos han caído dentro A ver Vamos a buscar Imposible Venga Imposible Madre mía Vamos a empezar por este Personaje a escoger Padre responsable Bueno El padre del año Joder, joder El niño Ahí, el niño Ahí, el niño Ahí, el niño Sí Bien Fantástico Madre mía Parezco un erizo Pro Sí, soy pro Soy What the fuck Me estás vacilando Hacker ¿Cómo que hacker? Oh my god Quita la silla De en medio Joli No puede ser Ya acabamos Sin comentarios Llego 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 Esto es victoria Porque he llegado He llegado Y no Y he llegado Imposible Imposible Sí Imposible Joder, joder A ver Tiene que darle Rápido Ay, ay, ay Vamos Tírate Vamos A ver Esto es Tengo que llegar A este Es que me queda Nada Vamos Oh Perfecto Perfecto Imposible Al fall A ver Ven aquí Que tenemos una cosa Que discutir Hostias Hostias Joder Me han sustituido La cabeza Claro A ver Esto es así A ver Ven aquí Ven aquí Que me tienes que ayudar Ah ¿Qué dices? ¿Me está dando? Por favor Un poquito de respeto Que A ver Esto no lo van a No creo que vayan a ver niños Este juego Pero Adiós Adiós No Oh Joder Bueno A ver Se puede ser bueno Pero tampoco Dios ¿Esto qué es? ¿Esto es el mismo? Esto fuera entonces Imposible Al fall 2 A 29 Imposible A ver A ver A ver A ver Bueno Pero el este Ha llegado Tengo que hacerlo Con calma Oh No, no, no No, no, no Uf 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 A ver 99,1 Imposible Bueno Más uno Pone más uno Y Ah Coño Pues este Este buen desafío A ver A ver Usa los dientes Ahí agárrate con los dientes Bueno agárrate con los dientes Pero no te A ver Vamos Entra Ahí agárrate con los dientes Agárrate con los dientes Fíjame Entra Ah Tío, pero como puedes ser tan retracuco A ver Adentro Ahí, ahí Con los dientes Agárrate con los dientes Agárrate Oh Bueno, no está mal Entra Entra, tío Venga, entra Mete el culo para adentro Mete el culo para adentro Vamos Ole Ole Y con esa poseíto guapo Perfecto Impossible Leaf ¿Esto qué es? ¿Otra vez lo mismo? Bueno A ver ¿Qué va? Si es como es el mismo No Paso A ver Imposible Hardware Uff Uy, uy Vale Si salto para atrás Ay, ay, ay No, no, no A ver ¿Cómo coño quieres que me pase esto? A ver Los dientes Ahora no Ala Sí, sí Apóyate en ellos A ver Hola Hola Último intento que le doy He llegado He llegado Lo importante es que he llegado A ver 99,9 Imposible Vale Y tú como lo has hecho Te lo has pasado Pues si es el más difícil Pues si esto es lo más difícil que tienes Es muy difícil Pero con mucho trabajo Pues flop Aquí lo has visto Vamos a hacer uno más Antes de acabar Joder Pues empezamos bien Bien No, no, no Vuelve para Ahí, ahí, ahí Pedalea Tú pedalea Corre A la pro Joder ¿Dónde vas? Hacker No, no, no Elíos Tú puedes hacerlo Vale, vale Espérate Primero espérate que pueda Vamos Tranquilo El hijo ya está Ya acabada Vamos Vamos Vamos, hijo mío Vamos Ole Bien Pues hasta aquí El tercer episodio De Happy Wheels Hasta la próxima Chavales Y likes Y comentad Por favor Y si hay alguna cosa Que queráis más Que suba De PSP Estoy pensando En God of War O el impossible game Bueno Ya veré Hasta la próxima Chavales Un saludo